Y ahora quiero decirle que el destino no tengo un pedo Hay que ver las pecosas morenas que están inventando para la mujer Más que valla, más limpia y fleca, con esa entrepierna, como debe ser Han sacado ya lo que faltaba, con fresa, con alas y adornar con mojo Miramos por donde he enterado, pues yo no sabía que volara loco Y ahora vende unos peces en lo antiguo, en forma de higo, que cuesta una vista Y a mí me ha dicho mi prima ya, que como eso cuesta tan caro Se pone el pinto de la melita Sudá, sudamericano, sudá, sudamericano, sudá, sudamericano ¿Y qué vive? Nos quitamos la melicana, sí Y ya nos sudamos Y ahora quiero decirle que el argentino no tengo un pedo Yo no entiendo por qué el robo sube y está por la nube Menos mi ascensor, colombo El tabaco se ha puesto más caro, también el butano y el kilo de arroz Todos los meses yo me como el cobo, que ando medio loco, por mor de la paz Cobro el día uno y el catorce, ya no tengo un culo, me cago en tu amistad Ya, 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 he enterado que esta maldita crisis ha llegado hasta Oriente La cosa es runda y madre ¡Adentro! Mirense usted que hasta los hombres ya no lo pueden poner los reyes Lo hemos tenido que comprar los padres Sudá, sudá, sudamericano, sudá, sudamericano, sudá, sudamericano ¿Y qué vive? Nos quitamos la melicana, sí ¡Y ya nos subamos!